Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Sedeño, soy el agregado comercial de la Oficina Comercial del Ecuador. ProEcuador es el encargado de ofertar a las empresas ecuatorianas de productos y servicios alrededor del mundo. Sí, es la misma básicamente en todas partes, ¿no? Perú, al ser un país hermano, pues es un lugar natural, o sea, con mucha importancia, pues, y donde estamos tratando de diversificar, digamos, la cantidad de ofertas, de productos que se ofertan en este país. Entonces, nosotros al ser un país dolarizado necesitamos mucho el ingreso de divisas y para eso estamos reactivando desde siempre el aparato, digamos, comercial. Además, también ProEcuador es el encargado de incentivar la captación de inversión extranjera. Justamente uno de los brazos del ProEcuador también es atraer inversión extranjera. Últimamente hemos desarrollado una ley de fomento productivo, pues, ajá, lo cual está dando muchos incentivos hacia las nuevas inversiones, pues, tenemos plazos en los que no pagas impuesto a la renta desde los 8 hasta los 25 años, dependiendo de la zona en donde vayas a desarrollar tu producto y especialmente para industrias muy focalizadas, ajá, pero también abierto a cualquier tipo de inversión. Gracias. 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 Gracias.